Claro, y la corto. Peor si voy a salir gorda. Voy a salir trabajando otra vez. Dos años, dos añitos. ¿Esta iniciativa cómo inició? Cuéntenos de dónde le nació la idea. Las fuentes de trabajo, porque aunque uno tenga los papeles y uno esté preparado porque uno es graduado, pero las fuentes de trabajo están muy cortas, aquí en Guatemala no hay. Entonces, una amiga me obsequió la máquina, que Dios la bendiga. Ella me obsequió la máquina, estuve vendiendo mucha granizada y tuve mucha clientela por este lado. Ahorita ha bajado la venta porque tenemos crisis. Entonces, definitivamente se venden 30 quetzales o 50. Si bien te va, si no, a veces solo 15. Si bien te va. ¿Qué tipo de sabores prepara acá? Mire, qué sagroso. Aquí en el centro de Freyjanes. Tengo la edad de mi hijo casi 20 años. ¿20 años lleva usted vendiendo frutas acá? ¿Cómo le ha ido en estos 20 años? Cuénteme. Han habido altas y bajas, me imagino. Así como ahorita está abajo por la economía, en el que está aquí en este país. Porque muchos no tienen trabajo, muchos los desempleados. Entonces, no todos tienen el privilegio de tener su dinero cada quincena, cada fin de mes. Y eso es lo que nos está afectando bastante la economía ahorita. Porque por la enfermedad que se vino ahorita, que nadie se lo esperaba, entonces eso nos vino a afectar bastante, bastante. Y por eso que el presidente ya no nos echó la mano en nada, ni en caca, ni dinero, ni nada. Seguimos en la lucha, arriesgándonos, porque aquí sí que es un riesgo total lo que no estamos arriesgando. Gracias por ver el video.